Continuamos haciendo el balance, el resumen de lo que ha sido hasta el momento en la fiesta de las Rosas en Verano Alegre, Portora 2016. Hablamos de Sol y Lluvia, Nenemalo, Américo y Yapu. El martes, la música ranchera también, la cumbia ranchera se tomó en el escenario de Calle Techada. Y el día miércoles, anoche, el humor con el profesor Rosa y Guruguru. Dos grandes espectáculos con muy buena cantidad de público aquí en la Calle Techada, Santa Rosa. Hablamos con los artistas, pero hablamos con el público. Ellos también nos dieron a conocer cuál es su opinión acerca de los eventos que ha traído el municipio nuestro alcalde, Álvaro Berger, pero principalmente que han sido del gusto de todos. Muchos artistas que anteriormente fueron censurados, vetados, que no podían estar en el centro de Puerto Varas, pues bien, se ha hecho una fiesta popular, una fiesta del pueblo, y el pueblo y el público así lo manifiesta. Extraordinariamente bien. ¿Sí? ¿Qué se llama? Súper. ¿Te ha gustado el espectáculo de Puerto Varas? Súper bien. No había venido. ¿Cómo? Hasta hoy día supimos que había esto. ¿Y vienes de acá a Puerto Varas? De Puerto Varas. Bueno, muy bueno. ¿Cómo, sí? Bueno, sí. Contento. Todos estos días he venido y me ha gustado. Buena, buena. Una música nacional, sí que es buenísima. La gente se divierte mucho, sí que es fantástico. Una semana inolvidable. Pero amo Puerto Varas. ¿Sí? Sí. Entonces, feliz con el espectáculo que se está presentando hoy. Precioso, oye, precioso. Lo estamos pasando súper bien. Bueno, bueno. Bonito que hagan este tipo de espectáculo para toda la gente. Además, ahora hay tanto turista igual. Y es como mostrar un poco la idiosincrasia chilena. Así que bien. Lo encuentro súper bien. Excelente, muy entretenida. Bonito esto. Nosotros venimos del norte de Calama. Lo encontramos súper genial el hacer este tipo de festival gratuito para toda la gente. Espectacular. Nos gustó mucho. Y muy entretenida la rutina del profesor. Estoy contento con el público. No sé hasta dónde iremos a llegar. Pero le vamos a dar hasta que realmente, hasta donde se pueda. Yo tengo, tres años atrás, tengo un problema en la cadera. A la cadera izquierda que tengo que realmente operarla. Y ahora en abril parece que me van a operar. Así que después ya quedaré como era antes. Porque ahora no puedo ni siquiera bailar con el instrumento que antes hacía mucho baile con la acordeón arriba. Me caracterizaba por eso. Hay que entregarles todo lo que uno tiene. Yo por eso esto lo tomé siempre con mucha responsabilidad. Porque el público así lo quiere. Uno se desordena y el público lo abandona. Así que un beso grande para toda la gente que va a mirar este programa. Y ojalá haya muchos viajes más hacia Puerto Vara. Nos gusta venir. Muy contento también de parte. Nosotros lo pasamos estupendo. Extraño que te lo tenga que decir yo. Me parece muy de cerca. Pero nosotros cuando va bien la cosa, nos pasamos bien nosotros arriba. Yo me mato la risa, cuero cuero también. Por lo tanto es como mutuo. Estamos como alrededor de un asado. Y lo estamos pasando bien. Y el público de Puerto Vara además me llamó mucho la atención. Muy respetuoso. Los silencios fueron silencios. Las risas fueron risas. La espera, digamos, del chiste. Y a lo que nosotros teníamos preparado. Lo hicimos muy bien. O sea, ellos perfecto. Nos ayudaron mucho. El público ayudó mucho. El audio consideré que estuvo bien también. O sea, estuvo redondo. No sé qué opinan ustedes. Pero nosotros arriba del escenario y lo vimos redondito. Puerto Vara hemos venido ya algunas veces también a los casinos. A fiestas particulares y privadas. La empresa que hoy día nos tocó aquí en la plaza. La gente, como te digo, un agradecimiento, un abrazo grandote. Les dejo y en nuestra oportunidad nos veremos. ¿Cómo está ese hombre joven en el escéptico? ¡Cieno de vida! ¡Puta que está bien el coje loja! El coje loja no cambia. Es el niño de gente. ¡Eso es lo que me gusta el qué, coje loja! Yo lo estoy escuchando, poro, poro. ¿Qué cosa? Me tiró a cagar al tiro. Y es más... ¿Se caga o qué? No, perdóneme, burro, burro. No empecemos con todo el tema. ¿Qué, cofioja? Me tiene las cosas listas. Recuerde que yo tengo que ir a hacer una charla a Disca. Exactamente, cofioja. Y tengo como a sus cojas, concretamente, Disca, es que sea alguien que... juzga a mi hija y a la bomba, cofioja. Aquí está, de 100 calciados. ¿Y así la plancha usted? Es un nuevo sistema, cofiojoja. ¿Un nuevo sistema? Mire cómo me voy a colocar en esto, burro, burro. Está todo arrugado. Pero es que alguien que usted se ofreció, es que... Digo, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar. Como siempre, usted. ¿Qué, cofiojo? Se la cagé. Se quedó fantástica, fantástica. Mire. ¿Qué pasó? Mire. ¿Qué pasó? Me la cagó, burro, burro. Se la cagó, se la cagó, se la cagó, se la cagó, se la cagó. Me cagó la camisa, regalona. No me llegas a la charla. No es nada, burro. ¿Usted, burro, burro? Toda la vida haciendo... Toda la vida. ¿De dónde ha sacado usted que es bestia y le digo toda la vida? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Ay, mué. Ah, se hacen lindos. Sí, se hacen lindos. ¿Querés que le diga una cosa, burro, burro? Esto no lo voy a usar. Y es más, hace más de 35 años que quiero decirle algo. Y se lo voy a decir delante a este público maravilloso de aquí a Puerto Vara. Pese un poquito, cojioja. ¿Cuál es la que le da esa hueá que juega, por favor? ¿Qué hueá suena? No, no voy bien. Por acá, por favor. ¿Le puedo decir eso que no se lo haga? Cojioja, si usted me tiene que decir algo, ¿y el cocajón? ¿Algo que desnasca? ¿Qué le hago, cojioja? Se lo voy a decir, por favor. Aquí estoy, escuche algo. ¿Usted huevo no se hace? Eso es lo que le quería decir. Cojioja, nunca se lo había dicho. ¿Cocioja? ¿Cómo? Me dije, lejos. ¿Cómo, cómo, en duda, mi nivel de agüeonanienco, cojioja? ¿Su nivel de qué? De agüeonanienco. ¿O sea que usted lo reconoce, qué es esta huevona? Pero, ¿cuál es como cojioja? Yo soy hueón. ¿Y qué? Ocuyoja, ven, qué hueón cojioja. Y le juerjo día a día, hoy es más hueón. Porque hoy una persona, hoy un cajadito que se te ocuca y es juciela. Y ya, hoy es muy hueón, mañana es más hueón. ¿Puedo hacer muchas cosas, por favor? Sí, cojioja. Pero dígame la verdad, ¿por qué llegó hachazado? ¿Por qué llegó hachazado acá? Es que no jade nada, cojioja, porque caché con el gato aquí. Fue una señor que quería, cojioja. ¿Un accidente? Fue el cancojo, cojioja. ¿Qué le pasó? Venía acá, acá de lo mejor. Y el que, el que, el que, el que, cojioja. Se me debilcó una hueá. Se me debilcó, ¿qué? ¡Una hueá! ¿Cómo es que una hueá? ¿Por qué tiene hueá? ¿Goloburo? Y se me llevó una, cojioja, que tengo una hueá, amigo, cabrón. ¿Y el que venía para acá? En Ijiquiaca. Ah, se le rentó una rueda. Exactamente, cojioja. Mira, bien, rueda. A ver, entendí hueá, curó, curó. No, yo dije, caí, 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 caí. ¡Huea! Y casi se me había encantado. ¡Huea, cojioja! ¿Se imaginó, cojioja? Yo sin hueá, ¿qué hago? Y lo que yo, es que como que caí, 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 caí. Aquí, aquí. Se me ponen el piquito, por favor, ponen el piquito. Si usted no tiene boca, usted no tiene hocico, tiene piquito. ¿Qué ron, cojioja? ¿Qué ron? ¿Cómo le dijo Esco? ¿Qiquito? Esco no es kikiko. Cogió hoja. ¡Esto es kiko! ¿Entienden? ¡Esto es kiko! ¡Para que no se lo vi de acá! Bueno, lo dijo como currú. No, 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 esco es kiko. Esco es kiko, mire.